Debuta en 1986, con el personaje de Ifigenia, rol protagónico en la adaptación cinematográfica de la novela de Teresa de la Parra, bajo la dirección de Iván Feo. Allí conoce a Enrique Porte, director y miembro fundador del taller del actor en Caracas, donde Martín ingresa como alumna regular. Luego debuta en el teatro, con la obra Las aventuras del célebre detective Harry Dixon, de Ricardo García, bajo la dirección de Santiago Sánchez. Ingresa en los talleres del grupo actoral 80, GA80, con los maestros Juan Carlos Gené, Verónica Odo y Felicia Canetti. Es contratada por Radio Caracas Televisión, donde participa en varios programas, series y telenovelas, entre ellos Por Estas Calles, 1992 a 1994. Una de las telenovelas de mayor audiencia en la historia de la televisión venezolana. A finales de 1998 se va a estudiar a Nueva York en el Lee Strasberg Theater Institute. Al regreso a Venezuela, en RCTV, trabaja en la telenovela Juana la Virgen de Perla Farías. Luego es contratada por Benevisión para formar parte del elenco de la telenovela Cosita Rica, 2003 a 2004. De Leonardo Padrón, a partir de ese momento, trabaja alternativamente con ambos canales en varias producciones para televisión. Entre 2008 hasta 2009 es directora artística de Teatrex del Jatillo. Ha trabajado en diferentes obras junto a directores como Fausto Verdial, Alberto Isola, César Bolívar y Orlando Arocha, Juan José Martín y Daniel Uribe. Entre otros, algunos de sus montajes más recordados. El Cisne de Elisabeth Eglóf, dirigida por Alberto Isola, más allá de la terapia de Christopher Durán, dirigida por Carlos Porte, o Decadence de Steven Berkov, dirigida por Orlando Arocha. En 2013 protagoniza, junto a la actriz argentina Sofía Bertolotto, el largometraje Nena, Salúdame al Diego, de Andrea Herrera Catalá.